amigos estoy aquí en la avenida juárez y voy a dar vuelta aquí en pinos suárez para que ustedes conozcan esta calle pero miren antes que subir en el check-in ay 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 ya se me cayó se me caiba hambre miren compartiendo tradiciones aquí es amor voy a dar vuelta amigos para que conozcan entonces de esta calle disculpen los luchamos pero traigo hambre y tenía que comérmelo damos vuelta por acá miren esta calle hace tiempo fue ampliada y no entiendo qué ampliación le hicieron porque pues no sirvió prácticamente de mayor cosa porque miren sigue siendo de un solo sentido nada más de norte a sur es decir de lo que es la avenida ferrocarril levanta la maquinita abajo pues el carmen y aquí miren va a ir pasando por colon acá hasta abajo hasta lo que es cerca de del seguro social y no no sirvió pues como les digo de mayor cosa después es la parte ya vieja de zamora algunas construcciones y remodeladas otras ha sido modernizadas ah sí se han establecido negocios talleres imprentas digitales ahí es donde así me das tarjetas y miren por acá está otro mersa otro mersa y aquí se quitaron el semáforo que es el porqué es una calle que no siempre está congestionada solamente a las horas que salen los niños ahí del colegio Funcheri después allá ahí del Carmen la mañana un poquito de las 8 y al mediodía después del mediodía y miren ahí está ahí está la la empresa del megacable sí allá está el restaurante el gordo y más allá se ponen algunos negocios aquí hay miren negocios de tacos de caldo estilo apasingán bodegas y más acá más allá más allá que debemos a ver déjeme decirles vamos a llegar allá al al diablo wings que es el diablo wings es un es un restaurante bar tranquilo familiar busca de rock allí los hijos del maíz ahí tocan los fines de semana ahí es miren el diablo wings ahí está ya lo vieron bueno y seguimos miren más acá está la plaza las las palomas vino la rigoberta de menchuca hace tiempo aquí a a este a inaugurar no sé y miren acá estoy llegando a esta calle que no es muy larga y allá la avenida ferrocarril aquí abajo pues debe haber unos que será dos kilómetros si acaso y estoy entrando pues a la zona fifí a la zona pues de de aquí de Zamora esta es la clínica de seguro social por atrás a espaldas pues miren ahí está así es y les digo miren esta es pues la zona fifí por excelencia aquí en en Zamora aquí es la la luneta no sé por qué le llamarán la luneta pero yo no he visto ninguna luneta pero así le llaman la luneta y ya miren ahí termina ya la calle pero se sabe donde viene aquel muchacho la bici y yo miren amigos me voy a aquí a cambiar de dirección puede agarrar esta callecita que está aquí y Y...